¿Cómo están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas. Recuerden, vamos en vivo de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Un gusto realmente que nos acompañen y que nos acompañen también periodistas del diario ABC Color, quienes traen las noticias del día para debatir, para analizar y también para opinar. Bueno, de eso se trata un poco mesa de periodistas. Y a propósito, ya les saludo a Arturo Godoy, quien está siguiendo de cerca lo que implica el estudio y tratamiento de todos estos proyectos de leyes que tienen que ver con el antilavado, porque en instancias internacionales a Paraguay le exigen algunas actualizaciones. Hola Arturo, un gusto. Hola Javier, ¿qué tal? Y están, conformaron dos comisiones especiales y están estudiando. Así es, pero ya llegó la fecha límite, finalmente no hubo consenso, los tres poderes están enemistados entre sí con este paquete de leyes. Cada reunión es un gallinero de peleas. Y finalmente el Senado resolvió tratar mañana solamente dos de los doce proyectos de leyes que tienen previsto. A ver, ¿Poder Judicial tiene un criterio? Exacto. La Fiscalía tiene otro, la CEPRA tiene otro. Incluso hay opiniones dispares dentro del Poder Ejecutivo, nos están revelando algunos senadores. Y el Poder Legislativo, bueno, ahí siempre va a haber disparidad luego. Así es. Solo en mayorías definen ahí las cuestiones. Así es, en el Poder Legislativo los senadores opositores dicen que este paquete de leyes traería, sería liberticida, sería una amenaza para la sociedad, se acabaría la presunción de inocencia, un ambiente catastrófico plantean ellos. Estas imágenes tienen que ver cuando el Presidente de la República fue hasta el Congreso Nacional para presentar en un acto público, ahí vemos ingresar a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. Estas imágenes obviamente son de archivos, pero son doce proyectos. Reitero, ahí llegaba Mario Abdo Benítez. Sí, esto ocurrió el 22 de noviembre del 2018. Fue más que nada para la foto, como se suele decir, en la que... Hacía tres meses que Mario Abdo era presidente, pero eso les saludó hasta las recepcionistas. Claro, ahí tenían, fue una cumbre de poderes prácticamente eso, presentaron las propuestas y finalmente eso quedó dormido en la Cámara de Senadores hasta que se empezó a mover el tema en marzo y se llegó a la conclusión de que era irreconciliable prácticamente los puntos cada uno. Todos los detalles en minutos, Arturo nos ayuda a entender sobre cuatro de estos proyectos que son importantes, vale la pena socializar, como decíamos, y que ustedes sepan de qué se trata cada uno de ellos. Nos acompaña de vuelta nuestra compañera Lía Barrios, porque está siguiendo de cerca el tema de la ejecución presupuestaria de la administración de Mario Ferreiro. ¿A cuánto por ciento Lía asciende lo ejecutado hasta ahora? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo te va, Javier? Un gusto, aquí está el Arturo. 65% ya va a ejecutar Mario Ferreiro del presupuesto en total en el 2018. Pero esa no es la suma más llamativa, sino la suma que respecta a la inversión física, es decir, obras y mantenimiento. Solamente 22% de todo el presupuesto que tenía Mario Ferreiro se llegó a ejecutar dentro del 2018. Y bueno, sabemos que uno de los reclamos más importantes de la gente es obras, es Recapado y otras, por ejemplo, obras que sí estuvieron fueron la Bicicenda, Quinta, el Paseo de las Luces, pero justamente son las que fueron criticadas, Javier. Así que realmente Mario Ferreiro ahora mismo está en la mira de los concejales. A ver, si tan solo 22% de lo que se había destinado para obras de infraestructura priorizaron gastar la plata en estas obras que estás diciendo entonces y no en lo que a El Común le podría beneficiar como el bacheo importante de todas las calles. El repavimentado, que realmente ese es el punto clave acá, Javier. Hay un montón de obras que se necesitan, sí, muros de contención, etc. Pero lo que la gente quiere es la repavimentación de Asunción y parece ser que sí se tenía la plata, pero no se llegó a ejecutar. Todos los detalles tenemos para ustedes aquí en Mesa de Periodistas y además les vamos a contar cómo quedó este proyecto que hoy trataron en Diputados y que tiene que ver con el programa de Energía que fue incentivado por la Alianza Patriótica del Cambio cuando Efraín Alegre y Leo Rovín eran candidatos presidenciales. Bueno, hoy en Diputados dieron tratamiento, pero hicieron algunas modificaciones. ¿De qué se trata? Les vamos a contar aquí en Mesa de Periodistas. Pero también esto ocurrió en Paraguay. Júvenes liberales exigen la renuncia del senador Víctor Bogado. Realizaron una pegatina de calcomanías por automóviles que circulaban por la intersección de las avenidas Mariscal López y General Santos de la ciudad capital. Los dirigentes de la Juventud Liberal exigen a los senadores de su partido acompañar la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado en caso de que no renuncie. Miriam Chávez, madre de Matías Alcaraz, supuesto asaltante, que había sido asesinado por el dueño de un local de Pisas en defensa propia, niega que su hijo haya sido asaltante y duda de la palabra del pisero. Exige a la Fiscalía que esclarezca la causa. Por sobre todo, cuestiona por qué no se encuentra al otro joven que habría participado del supuesto asalto. Reinaldo Cucho Cabaña denunció robo de evidencias de su residencia, las que fueron sus reyes de su casa, tras su detención durante su declaración ante la Fiscalía que lleva a la causa. Cucho está procesado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para el tráfico, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. Comparó con Judas a los políticos que supuestamente eran beneficiados con el dinero de sus actividades delictivas. Ni a la entrada, ni a la llegada, ni a su salida del Ministerio Público. Compartimos con ustedes lo que nuestro compañero Caló nos presenta todos los días aquí en Mesa de Periodistas. Epa, siempre a Víctor Bogado, te conocen más carita. Bueno, el caso Víctor Bogado, y continúa con respecto a las dos acusaciones que pesaban, en una fue condenado por el cobro indebido, ¿verdad? Y el otro es con respecto a la estafa que fue prácticamente, dijo que la Fiscalía no pudo probar esos ilícitos. Pero, de hecho, hay votos que podrían darse para que pierda la investidura. Es decir, pierda la banca de senador nacional. Actualmente contamos 20 votos, se necesitan 23 votos para que pierda la investidura. Pero son de sectores que ya confirmaron que apoyarían su pérdida de investidura, mientras que otros aún no lo hacen. Están retrasando, no sabemos qué están buscando, por eso no se pronuncian. La bancadita Añetete y qué dice, por ejemplo. Hoy la bancada Añetete acaba de anunciar que va a apoyar. Es la Añetete, pero es la bancadita de Lilian y demás. Ah, los samanieguistas, los independientes, como dice. Claro, pero es un Añetete. Tenemos entendido que van a respaldar también la decisión del oficialismo. Si ellos se suman, ¿ya alcanzan 23? No. Todavía. No, falta, lo fundamental sería el voto del Frente Guasú. Son seis senadores que también les consultamos y dicen, vamos a averiguar, vamos a hablar más adelante, vamos a hablar hoy o por mañana. Le deben, pues, a Víctor Bogado todos. Y yo no sé si hay algún legislador en el Paraguay que no le dé algo a Víctor Bogado en su presidencia en la Cámara de Diputados. Él habrá dado cupos a todo el mundo. Exacto. Bueno, lo cierto es que aparentemente hay como una presión para empujarlo en la renuncia también. Sí, sí. Tengo entendido que el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, está lanzando mensajes de vez en cuando para que instarle a que renuncie, a que no le someta a este desgaste a sus colegas. Vos sabés que ahí se va a dar una situación bien particular. Bueno, ¿cuál es el punto? Viste que hay un debate de que Eusebio Ramón Ayala o Franco deben ser los que reemplazan por este tiempo a Paraguayo Cubas. Así es. Bueno, supongamos que sea Eusebio Ramón Ayala y después le reemplace a Víctor Bogado. Franco. Por favor, hipotético el caso, ¿verdad? Después Franco va a tener que salir porque Eusebio Ramón Ayala está antes que él. Va a ser el que va a ocupar la banca de Víctor Bogado si es que pierde la investidura o eventualmente renuncia. Va a haber una discusión ahí, de igual modo, por la banca. Claro. A Riera ya no se le toca, ¿por qué? Porque ya ocupó la banca que le corresponde a Oviedo Maca, por ejemplo. Definitivo. Aunque haya cambios. Y además lo está López González de Arquete se fue también. Bueno, pero no hay... En el caso de Paraguayo Cubas, la banca, como no tiene suplente, está en disputa. Sin embargo, al ser un curul del Partido Colorado, tiene que subir un Colorado. Así que, Hernando Franco sube. No, porque se mira la lista de suplentes. Bueno, tanto por orden. ¿Por orden según el partido político? Claro. No, por orden de suplencia. Hay varias interpretaciones. Ese es el caso de que sea un movimiento que no tenga suplentes. Claro, hay varias interpretaciones. Sí, tal cual. Ok. Veremos qué es posible. Ahí se van a pelear entre todos. En fin, nosotros vamos a estar atentos, por supuesto. Nos encargamos. Lía, hay una interesante propuesta, una minuta que fue presentada en la Municipalidad de Asunción y tiene que ver con los baches. Sí, mira que muchos latiraron el descabellado, pero no creo que... A varios yo creo que les va a parecer muy interesante porque a quién no le pasó que iba tranquilamente por Asunción sin estar borracho, obviamente, tranquilo en su auto, pero capaz en un día de lluvia. No se dio cuenta que había un enorme bache y finalmente destrozó su auto. Estaba al día con su ITV, tenía su patente vehicular también al día y su registro. ¿Qué pasa con este asunceno ejemplar? Que al final termina dentro de un bache y que al irse al ITV nuevamente, su auto no está en condiciones porque justamente fue dañado por este bache que es responsabilidad de la Municipalidad de Asunción. El concejal José Alvarenga dice, nosotros vamos a pagarle al asunceno, que está al día con estas tres cosas que yo cité, vamos a pagarle el arreglo de su auto. ¿Cómo él pretende hacer esto? Él dice, cuando suceda el accidente, esta persona va a tener que llamar a un número específico que se va a habilitar solamente para eso y entonces un perito de la Municipalidad tiene que acudir hasta el lugar y ver si realmente ocurrió el accidente en ese bache para que no haya personas que obviamente se aprovechen de la situación. Si es así, entonces el perito ya va a hacer un acta en donde diga qué es lo que se destrozó, qué es lo que le dañó, si es grave o leve, nada más. Y cuál es el tope también, posteriormente, de la plata que puede gastar. ¿Hay un tope? ¿Establecen un tope acaso? Sí. Ahora, vale decir que esta minuta que presentó el concejal abre recién el debate. Él mismo dice, esto va a comisión y se va a estudiar en diferentes comisiones, va a ir pasando. Entonces, él abre. Él dice, a mí me gustaría que haya un tope dependiendo de lo que pasa. ¿Por qué? Él dice, si vos, Javier, por ejemplo, te caes en un bache, pero querés llevarle a tu mecánico, obviamente, a que arregle, no a un taller de la Municipalidad, ahora que no sabes cómo va a ser el trabajo. Entonces, la Municipalidad te va a decir, hasta dos millones y medio porque tu tren delantero se destrozó y vos te vas, traes tu factura. Bueno, si por ahí te alcanzó más, vas a tener que pagar la diferencia, porque según ellos, hasta dos millones y medio nomás te tendría que haber alcanzado. Si vos inflaste o no, te fuiste a un taller chuchi, pues bueno, ya ese ya va a ser tu responsabilidad. O sea, esa es la propuesta que hoy presenta el concejal José Alvarenga. Y bueno, ya en las redes sociales, algunos la tildaron justamente de inviable, incluso decían que jamás van a poder hacer eso con toda la gente que vive en Asunción, que hay demasiadas personas. Y que no vive en Asunción también. Claro, que hay demasiadas personas que se caen en el bache todos los días y que la Municipalidad va a usar todos los fondos. Ahora, ¿qué dice el concejal? Solamente conductores asuncenos, porque la Municipalidad se encarga de los asuncenos, dice. Y la calle es, en realidad, o sea, ellos tienen que poner en condiciones para... Asuncenos implica que tengas patente y registro de Asunción. Y la ITV hecha por Ende, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Porque recordemos que él había presentado, justamente, la semana pasada, ya en el marco de este proyecto, un pedido de que se reduzca la ITV un 50%. ¿Cuál es la preocupación que él está presentando? Que todos los asuncenos están migrando en otras localidades que ya no hacen su patente, que ya no sacan su registro. ¿Por qué? Porque no tienen ningún beneficio. No hay beneficio de estar en la capital porque no hay estacionamiento tarifado, hay baches, la ITV es cara. Entonces, la gente, de forma ilegal, se va atrás. ¿Se gira a comisión para su estudio? Se va a comisión, justamente, y es ahora que los demás concejales o tienen que dar su visto bueno o pueden también hacer... ¿Qué dijeron ya ahí en el común, por ejemplo, con algunos? Realmente todavía no se discutió, porque él incluso intentó, pidió la palabra, dijo, me gustaría discutir, pero si se pide la discusión sobre tablas, debe ser para aprobar. Y él dijo, bueno, prefiero que vaya a comisión para un buen estudio, para que realmente tenga esa posibilidad, porque obviamente en el pleno no lo iban a aprobar así de a primeras. Tiene que, obviamente, haber una discusión para este tipo de cosas, porque estamos hablando, obviamente, que va a necesitar una buena inversión la municipalidad para poder... Apechugar esto. Exactamente. Pero que decía algo bastante interesante, que la municipalidad, él mismo acepta, la municipalidad no tiene la capacidad de ofrecerle al asunceno calles en buen estado. No vamos a terminar con ese problema, decía él, no tenemos los fondos, es su argumento, no tenemos los fondos porque ni siquiera tenemos ley de capitalidad. Y lo poco que arreglamos, nuevamente, se destruye por la cantidad de autos que ingresan, que según él... Y aparte no tenemos desagües tampoco, Lía. Exactamente, que tampoco se está... El hecho de que no tengamos desagües significa que el agua se acumula en las calles y terminan destrozando lo poco que queda de algunas calles en más o menos buen estado. Otra parte del debate sería que el concejal Alvarenga, conocido por haber comprado cédulas en la época electoral, forma parte de una estructura que consume todos los impuestos de asuncenos en una estructura de operadores políticos y finalmente la municipalidad no tiene dinero para invertir en la ciudad. José Alvarenga es el que estuvo involucrado en la compra de cédulas. Exacto, ¿verdad? Sí. Es conocido justamente y 80% del presupuesto prácticamente, según el año pasado, se utiliza para salarios, por ejemplo. Entonces es muy difícil realmente que sobre dinero para las obras y la municipalidad se endeuda, emite bonos para justamente hacer los recapados, etc. Entonces sí, de ese lado al menos yo creo como varios asuncenos merecen algún proyecto así porque nadie les ofrece una solución, se quedan con ese enojo. Con los gastos, con el clavo. Con el clavo, exactamente. Bueno, pero en forma paralela a una propuesta como esta también, desde el punto de vista penal sí también es probable tomar acciones, es decir, ante el Ministerio Público. Estamos en esta videollamada con el abogado Chen Kuo para que nos cuente un poco cuál eventualmente puede ser la estrategia jurídica. Doctor, un gusto. Le saludamos de ABC TV. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Cómo adecuamos ante situaciones en las que, por ejemplo, caes a un bache, terminas reventando el cárter, terminas partiendo tu vehículo, reventando los amortiguadores? ¿Se puede hacer una denuncia penal contra las instituciones? Sí, en el Código Penal, artículo 216, inciso primero, numeral 2, habla del responsable de cuidar la seguridad vial, que tienen que arreglar o mejorar o cuidar esas instalaciones viales, o sea, incluye asfalto, semáforo, carteles, etcétera, etcétera, todo lo que sea para la seguridad vial. Si tolera que sucedan cuestiones así como que se rompe el vehículo y que cause peligro, entonces tiene una pena de hasta tres años. Y en casos culposos, hasta dos años o con multa, ambos casos o con multa, ¿verdad? No es muy grave la pena, pero imagínense repetidamente, entonces la persona responsable, si es que una o otra vez sea condenada, puede irse a la cárcel realmente. Y no es que cuando suceda, estos tipos penales tienen el tinte de que un tipo penal de peligro, no es de resultado, no hace falta que ocurra un resultado como destrozo de un vehículo o que haya así, como para que el tipo penal actúe como que tenga efecto, no. Sino que cuando cause peligro, no más luego ya tiene ese efecto penal. O sea, en todo el código penal existe dos tipos penales. Uno es de resultado que tiene que haber un suceso que cause un daño real. Otro es de peligro que solamente requiere que cause una situación que puede derivar a un suceso. Como el caso de Acotebra, no está haciendo daño a nadie y es un peligro. Y así igual, el domino. Doctor, para tener precisión, es cierto, marcaste bien la diferencia, pero supongamos que... ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. A ver, ya nos marcó bien la diferencia entre ambos casos, pero vamos al caso particular. Supongamos que acá Arturo tiene un vehículo que en una de esas cayó a un bache y terminó reventando el cárter, soporte motor y una serie de daños que implica inversión plata al final de cuentas. Una historia real. ¿Así te pasó? Varios, a veces seguro. No, no, hace poco. Hace días nada. ¿Y cuánto gastaste a Arturo? Un millón. No reparaba el vehículo. Claro, herramientas de trabajo. En verdad, a mí también me pasó. A todas, no sé si a alguna asunción no le haya pasado. ¿Y presentaste denuncia, doctor? No, lo que pasa es que el procedimiento y un juicio o lo que sea, cuesta mucho más caro que reparar tomar mi cárter. Sí. Para no perder tiempo. A mí me costó 600 mil guaraníes. Y si me hace perder tres días enseguida, ir a buscar solución para que me repare. Entonces, esos tres días de trabajo no me compensa. Pues yo tengo que hacer mi pan cada día, ¿verdad? Y eso yo sé que va a pasar con todo el mundo. Y a propósito también, todo esto, la finanza pública tiene la particularidad de que tiene que estar bien reglado y tiene que estar con muchos protocolos a fin de que pueda administrar dinero público. Es ahí donde topamos con el problema de que esos protocolos, esa burocracia, hace que cuando el monto no es grande, encima dos millones, dos millones y medio nomás te quieren dar. Entonces, no vale la pena muchas veces. Doctor, dos preguntas. Una es, en este caso, ¿a quién se le denuncia directamente a la Municipalidad de Asunción, al intendente o al director de Vialidad? Y la segunda pregunta es si usted conoce algún caso ya de alguien que haya intentado esto. ¿Para cobrar reparaciones? Sí, exactamente. No, yo no conozco ningún caso. ¿Pero contra quién vamos? Vamos a dar un ejemplo. Me permiten hacer un ejemplo paralelismo con la ANDE. Ustedes saben que la ANDE repone, eso es conocido, ¿verdad? Responde supuestamente, electrodomésticos, televisores, heladeras, descompuestos por alta tensión o pico de tensión o baja tensión que a veces tienen, ¿no? El trámite es tan burocrático que ya muchas veces cuando te aprueban voy a comprarle a otro televisor. O mayormente rechazan porque manda un tipo, unos técnicos a tu casa para revisar, revisar todas tus instalaciones y después quieren culpar al clima, quieren culpar a que tu electricidad no te hizo bien, etc. Y así, y después de tanta pérdida de tiempo, te rechazan. Y yo estoy seguro que esto que plantea en la municipalidad va a correr la misma suerte. Encima es solo para lo azul ser. Realmente, yo vivo hacia el INVIL y me voy a Asunción no por mi gusto, sino por el trabajo. ¿Para qué instalan todas las instituciones públicas en Asunción? ¿Por qué no se paran para que podamos ir a otras ciudades? ¿Por qué tenemos que ir sí o sí a Asunción? Después se hacen requisitos para que dicen que nosotros nos gusta ir a Asunción. No, mentira. No nos gusta ir a Asunción porque es lleno de baches, tus calles son feas y hay mucho tráfico que hace que uno sufra de estrés. Por fin, una mañana nomás a Asunción, realmente. Doctor, un gusto. Que tenga buena noche. Hasta pronto. Dale, suerte. Ahí estaba Chen Kubo, abogado. Bueno, ahí herramienta... La legislación permite denunciar a las instituciones en este caso. Si funcionara, ¿verdad? Nuestra justicia. Creo que sería un... En otros países más desarrollados, por ejemplo, hasta si la vereda de alguien está mal trecha y te causa algún tipo de accidente. Yo tengo una solución paralela. ¿Qué tal si la Cámara de Diputados interviene en la municipalidad de Asunción y si es posible destituya a Mario Ferreiro? ¿Por la situación en la que está la ciudad? Bien, rápido luego el asunto. Sí, la ciudadanía necesita soluciones rápidas. A propósito, Lía nos va a contar en minutos cuánto ejecutaron hasta ahora del presupuesto en obras. Todos los detalles cuando regresemos.